a ver quería compartir con vosotros algo muy importante para mí y es que he abierto otro canal en youtube este canal se llama la guitarra novata es un canal especialmente quiero que sea especial para las personas que se están iniciando en la guitarra con ello lo que quiero pedir es vuestra colaboración para que os apuntéis o perdón para que os suscribáis al canal la guitarra novata y podéis ir alternando unas veces en uno otras veces en otro pero que de una forma de otra puede ser interesante más que todo para las personas que están que están iniciándose y este pues lo dejaremos para 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 los más avanzados meteremos ya cositas de más de más enjundia torera como digo yo nada más deciros que si lo consideráis oportuno pues que os suscribáis a este nuevo canal y vaya por delante mi agradecimiento y si no lo hacéis como digo siempre es un placer estar con vosotros gracias por todo un abrazo hoy vamos a ver la entrada de un villancico de josé meneses hasta herodes está acompañado por el enrique de marcha y es una entrada preciosa y muy flamenca y vamos a verla vamos a ello venga casa Gracias por ver el video. Bien. La vamos a tocar en Mi menor. Y empieza con un La séptima. Y desde la quinta cuerda, evidentemente. La vamos a tocar en Mi menor. Y desde la quinta cuerda, aquí paramos un poquito. Pasamos a Mi menor. Movemos este dedo a la quinta cuerda. Y desde la sexta. Seguimos. Do mayor. Y ponemos este Si, que es muy flamenco. ¿Sí? Así es, ¿verdad? Pues venga. A continuación. Viene este arpeggio. ¿Sí? Bien. Bueno. Pues esto va de la siguiente manera. Ponemos este Mi. Y el arpeggio va sexta, quinta y cuarta. El dedo cuatro lo ponemos en el quinto traste. Y el arpeggio va sexta, quinta y cuarta, quinta y cuarta, quinta y cuarta. Esto lo repetimos dos veces. Y bajamos. Aquí levantamos el tercer dedo del cuarto traste. Lo levantamos. Y se repite dos veces. Y volvemos. ¿Sí? Venga. Vamos a hacerlo desde el principio. Voy despacito. Y se repite dos veces. Y se repite dos veces. y ahora viene el picado eso se repite dos veces vamos a hacerlo muy despacito si? es muy complicado, no? venga y ahora rematamos o sea, tercer trate segundo trate si? venga, vamos a hacerla desde el principio muy despacito si? venga, vamos a hacerla desde el principio muy despacito si? venga, vamos a hacerla desde el principio muy despacito muy fresca, verdad? pues eso es todo es una introducción a este a los campanilleros y para mí, pues muy flamenca así que lo único que queda es practicar ensayarla y ya veréis que bonito queda estas navidades cuando tocáis esa entrada por campanilleros vale? venga un abrazo hasta el próximo vídeo bien ¿quién va? Gracias.